Hoy es nuestro segundo día aquí en Naciones Unidas y es el momento para realizar muchas de las reuniones bilaterales que teníamos previstas hoy y mañana y también para dar el discurso ante la Asamblea General. Este año he privilegiado tres temas, el del empoderamiento económico de las mujeres como un tema central de nuestra agenda nacional y que también en el plano global Costa Rica ha defendido como parte del panel de alto nivel del Secretario General sobre este tema. Allí copresidí ese panel y me pareció esencial hablar de por qué es tan importante que las mujeres tengan iguales derechos que los hombres en las actividades económicas y productivas. Si bien es cierto, muchas de las mujeres trabajan, son empresarias, laboran en el sector público o privado, científicas, artistas, millones lo hacen en el sector informal. Otras tantas realizan trabajo doméstico y de cuido no remunerado. Se estima que el trabajo no remunerado de las mujeres equivale a 10 mil millones de dólares al año, lo que constituye el 13% del PIB. Sin embargo, si he de escoger un ejemplo insultante y absurdo de esta discriminación, el que me sigue indignando más es que las mujeres en promedio reciban un 25% menos del pago de los hombres por trabajo iguales. Un segundo tema fue el tema de la desnuclearización. Este es un aspecto central de nuestra nacionalidad, la lucha contra la guerra, la promoción de la paz y garantizar que el mundo y nuestra especie no sean destruidas por las armas nucleares, que es una locura que podría llevar al exterminio masivo de la humanidad. Este tratado es un mensaje rotundo de que la mayor parte de la membresía de Naciones Unidas no apoya, no acepta y no considera a las armas nucleares como legítimas y que la comunidad internacional deja claramente establecido que las armas nucleares no sólo son inmorales y éticamente rebatibles, sino que a partir de ahora también serán ilegales. También hablamos sobre el cambio climático, que es un tema central en la agenda internacional y donde Costa Rica ha insistido y continuará insistiendo en nuestra obligación de cumplir con los compromisos de París y del acuerdo de Marrakech. Los países, señor presidente, señoras y señores delegados, debemos adoptar posturas cada vez más ambiciosas en materia de conservación ambiental y lucha contra el cambio climático y entenderlas como el derecho ineludible de todo ser humano y las futuras generaciones de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Cuenten, señor secretario y delegadas y delegados, con el apoyo incondicional e irrestricto del pueblo y del gobierno costarricenses en el impulso de esta agenda vital. En fin, hemos colocado en los temas de la Asamblea General aquellos que constituyen la esencia misma del ser costarricense, el de la paz y la desmilitarización, expresados en la desnuclearización, el de nuestro amor por la naturaleza y nuestra obligación de preservarla, el del cambio climático y el de la igualdad de hombres y mujeres, que es un tema central de la agenda de derechos humanos en todo el mundo. Que estén muy bien. Gracias.